Mi lengua se paró, no quise darle uso hoy No quiero discutir, tampoco darte la razón Porque hoy, no importa quién ganó Porque hoy, disfruto qué es hoy Mi cama sin medir, no sirve de escondite La cama horizontal nos hace ver lo que es real Porque hoy, me quedo con quien soy Porque hoy, disfruto cómo estoy Porque al final, lo malo pierde importancia Guárdate el sol y acompáñame con tu calor Porque al final, lo malo pierde importancia Guárdate el sol y acompáñame con tu calor Mi mente sin control agita mi imaginación Me voy a seducir cantándome esta canción Porque hoy, porque hoy, el tiempo se paró Porque hoy, escucho a mí Guárdate el sol y acompáñame con tu calor Porque al final, lo malo pierde importancia Guárdate el sol y acompáñame con tu calor Quárdate el sol y acompáñame con tu calor Porque al final, lo malo pierde importancia Guárdate el sol y acompáñame con tu calor 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 Gracias por ver el video.